No es tan clara las causas que provocaron la potente explosión en una planta de la estatal Pemex en Veracruz, que ha cobrado la vida de al menos 28 personas. Hoy expertos entraron a esa planta para tomar muestras de ADN a familiares de desaparecidos que siguen sin encontrar a sus seres queridos. Jessica Cermeño sigue en la zona de la tragedia. Han pasado tres días de que esta potente explosión cimbrara el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y hoy varias cuadrillas de trabajadores entraron a la planta de Clorados 3 para retirar escombros. No podíamos entrar con celulares, que no se puede, que nada más entremos así sin nada, sin ninguna comunicación, pero todos sabemos que el celular es lo único que nos mantiene comunicados de adentro hacia afuera con nuestros familiares. Su preocupación se debe a lo dañada que se encuentra la planta. Según Petróleos Mexicanos, los encargados de inspeccionarla tuvieron que utilizar drones y equipo especializado para realizar un barrido visual en la zona cero. Además, llegará maquinaria pesada para remover los pesados escombros. Él trabaja de soldador en la planta y cuenta que la explosión fue tan grande que todo voló a su alrededor. Y veía cómo quedaban las cosas, mis compañeros caían como pájaros, otros colgando, fueron fracciones de segundos, o sea, no podíamos hacer nada, o sea, realmente uno piensa en uno, o sea, yo no pensé ni en mi familia, pensé en mí. Perdió a varios amigos en la tragedia y dice que el mal mantenimiento a las tuberías fue la causa del trágico accidente. La empresa Mexichem es la encargada de invertir en el mantenimiento. Debería haber parado completo y trabajar así, trabajar sin peligro, pero ellos no quieren perder dinero, o sea, tiempo. Hoy, peritos especializados entraron a la planta para tomar muestras de ADN a familiares desaparecidos que siguen sin encontrar a los suyos. Hay tres cuerpos sin identificar y 25 ya fueron entregados a sus familiares. Trabajadores que ya entraron a la planta dijeron a Univisión que ya no sintieron la presencia de gases tóxicos, pero que el olor a carne quemada es fuerte. Por otro lado, Petróleos Mexicanos informó que llegarán dos perros entrenados para ayudar con las difíciles labores de rescate. En Coatzacoalcos, Veracruz, Jessica Cermeño, Univisión.